El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dialogaron sobre el avance en las negociaciones de los tratados comerciales en los que ambos países tienen participación. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió cancelar el programa de estatus de protección temporal para Honduras, lo que afectará a unos 56.000 migrantes de ese país centroamericano. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó suspender de inmediato la difusión en radio y televisión del promocional y si los niños fueran candidatos, difundido por la Asociación Civil Mexicanos Primero Visión 2030. Este 6 y 7 de mayo hará su aparición en el firmamento la lluvia de estrellas Eta Aquaridas, relacionadas con el cometa Halle, el cual pasó por última vez cerca de la Tierra en 1986. La Confederación Sudamericana de Fútbol, junto al Comité Organizador de la Copa América Brasil 2019, anunciaron la lista de las elecciones, así como las dos invitadas que disputarán la justa, en la que México estará ausente. El cantante mexicano José José ha regresado a un hospital en Miami, pues su cuadro se ha complicado y continúa adelgazando, informaron televisoras. El texto dramatúrgico Opus Siniestrus, escrito en 1969 por la artista plástica Leonora Carrington, es llevado a escena bajo la dirección de Emanuel Márquez, que se estrenará este sábado en los jardines del Museo de Arte Moderno. Notimex, comunicación global.